El velerista David Mieriterán Cuevas consiguió esta tarde del domingo clasificar a la justa continental junto con Demita Vega de Lille, quien será representante de México a la rama femenil. Ellos participarán en los Juegos Panamericanos. Emocionado y contento con lo logrado este fin de semana, el velerista, único yucateco en participar por sexta ocasión en los Juegos Panamericanos, visitó al director del Instituto del Deporte, Carlos San Castillo. Mieriterán, ganador de una medalla de plata en los Panamericanos de Toronto 2015, así como dos preseas de bronze en las ediciones 2007 y 2011 de Río de Janeiro y Guadalajara, respectivamente, destacó que no fue fácil llegar al selectivo nacional celebrada este fin de semana en Yucalpetem. Fue un evento complicado. El llegar al evento fue un proyecto de mucho esfuerzo y estos últimos meses he tenido la oportunidad de entrenar con un joven como Cristóbal Hagerman, el cual me ha ayudado bastante. Hemos hecho una excelente mancuerna entre los dos y desde septiembre, cuando decidimos entrenar juntos y formar equipo para poder participar en el campeonato y ganar la eliminatoria, por lo que la idea de participar fue principalmente de él y que yo ganemos la clasificación de representación de México. Se tenía que quedar en Yucatán, sostuvo el velerista. También dijo que vendrán meses importantes antes de llegar a Lima y espera que la nueva administración de la CONADE, que dirige Ana Gabriela Guevara, descienda recursos necesarios para la preparación de seleccionados nacionales. Con la mira puesta en una medalla de oro panamericano, el velerista dice que es su objetivo en este 2019 para luego encaminarse a Tokio 2020, por lo que invitó a la iniciativa privada a sumarse a este sueño. Por su parte, el titular del I-Day, Carlos Sáenz Castillo, reiteró todo el apoyo del gobierno del estado a través del Instituto de Deporte para continuar con el sueño olímpico. Notivision.